Son la 1 y 43 de la madrugada, es muy tarde, quería empezar a grabar los capítulos del show que es de Daniel Bryan cuanto antes mejor, así que vamos a empezar esta historia. Voy a grabar muchísimos capítulos, así que cuando estéis viendo este yo tendré preparado mucho más, automáticamente cuando alcancemos muchos likes en el vídeo, vamos a ponerlo fácil, 150, subiré un nuevo capítulo, así que espero que os guste, si es así que os suscribáis y vamos a empezar con la historia del regreso de Daniel Bryan. Aquí lo tenemos chicos, vamos a poner dificultad leyenda, vamos a activar la sangre, repito que si estoy hablando de un toro más bajo es por el motivo de que es muy tarde, vamos a ir con este primer combate, las cinemáticas por miedo a que me cierren el vídeo, ya me he pasado con otro showcase, no me la voy a jugar, vamos a quitarlas, así que como sé que este modo lo vais a disfrutar vosotros también, podéis ver las cinemáticas, yo no me la voy a jugar, no sé por qué pone completado, pero bueno, nos vamos a enfrentar a John Cena en 2003 con el personaje de Bryan Danielson en Velocity, también un personaje de John Cena muy, muy jovencito, muy dificultad leyenda, vamos allá, vamos a por el primer combate. Venga, esto empieza chicos, estamos en Velocity, estamos contra John Cena en un nuevo 2K Showcase, que malditas ganas tenía de que saliese el juego. Lista de objetivos del Showcase, para buscar ayuda en completar objetivos, ve a la lista de objetivos en el menú de pausa, vale. Haz un ataque localizado desde una llave en pie al brazo de John Cena, ¿cómo se hacía el daño localizado? Espérate, ¿dónde lo ponía? Lista de objetivos, X en frente al rival y R1, vale, perfecto, sin problema. ¿Qué pasa John? Ahí estamos, fíjate que dos luchadores más jovencitos, eh. Bryan Danielson y John Cena con este atuendo amarillo que no lo he visto en mi vida, yo, no lo vi en mi vida, madre mía, esto es el 2003, tenía yo únicamente pues 5 años, seguro que muchos de vosotros ni habíais nacido. Y vamos a hacer esa primera parte, ese primer objetivo, a ver si me puedo alzar de pie, a ver si podemos agarrar a Cena y darle caña en ese daño localizado. Vale, lo agarramos y ahora sí, le damos en el brazo, es una llave de sumisión, vamos a cancelarla, hazle una llave de cabeza a John Cena cuando esté en el suelo del ring, vale, perfecto. Pues vamos a volver a derribar a John Cena con Bryan Danielson, eh, que si no me equivoco es el nombre original de Daniel Bryan, Bryan Danielson. Ahí está, Tornado DDT, perfecto, y vamos a hacerle una llave en la cabeza según nos manda el showcase, vaya, qué mala suerte, me lo ha invertido tú. Qué mala suerte que me lo invirtió Cena y se nos devuelve. Oye, tenía ganas de subir un showcase increíble, chicos, el 2K15 que os encantó, que lo hemos subido hace poquito, otra vez, el, ambas historias. Espérate que se viene con Teo de 3, eh, y tenía muchas ganas ya de subir uno nuevo, ¿vale? Tengo mucha curiosidad de saber cuál es ese combate bonus, cuando te pasas todos los combates tienes un bonus, así que bueno, vamos a hacer la llave en la cabeza ya de una vez, me vas a volver a invertir, ¿por qué le levantas? ¿por qué lo levantas? ¿hay una llave en la cabeza y no sirve cuando esté en el suelo? Pues ársela ya, Dani, ársela ya, y me invierte, tío, tengo muy mala suerte, tengo muy mala suerte y no tengo reversas. Me invirtió ya el Cena ya dos veces la llave en la cabeza, vamos a hacerse a de una maldita vez, hombre, ya. He activado el acelerador, por lo tanto, todos los desbloqueables, atuendos, superstars, arenas, las tengo ya, ¿vale? Vale, bien, a ver si ahora por fin le puedo hacer una maldita llave en la cabeza de Cena. A ver, estate quieto ahí, Cena. Vale, por fin, venga, activamos cinemática, vamos a ver qué ocurre. Vuelve a controlar al Cena, evitar al coloso de Cena utilizando uno de sus brazos. Nos pidió antes que atacásemos con el daño localizado al brazo también. No se lo quiere controlar y no autorizar al coloso. Cena se pone en pie de nuevo y Bryan sigue centrándose en el brazo. Vaya lucha más técnica entre Cena y Daniel. Bryan, ojo que busca el conteo, pero se salió. Ojo de nuevo el conteo. No me lo creo. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, se levantó, no tiene la espalda pegada. No lo puede bajar Cena con todo el peso. Que debe ser como unos noventa y pico kilos. Y Bryan Danielson ya apuntando. Y mucho, eh. Uh, pero John Cena también lo hacía por aquel entonces. Un John Cena que trae el traje antiguo, pero su aspecto realmente es bastante reciente. A ver si se me va el negativo. Bueno, ya está. Inflija daño a John Cena en el ring. Me ha invertido, tío. Me ha invertido, Cena. Vale, ya tenemos ahí perfectamente para adentro. Pero encima lo que tenemos es el movimiento personal, eh. No sé por aquel entonces que move set tenía Daniel Bryan. No sé si tendría el mismo. Vale, mira, es una barra que va subiendo. Vale, perfecto. Perfecto. No es simplemente infligir daño en anteriores show que usted decía. Pues ponlo en... O lo que sea. Al movimiento personal le da una llave. De candado, de sumisión, vaya. Hace un ataque reforzado contra la cabeza de John Cena cuando esté boca arriba. De nuevo me invierte, chicos. De nuevo me invierte. Imagino que ya haber un ataque reforzado. Debe ser dejando pulsa al cuadrado. Ahora lo probamos. No, ven aquí. Ven aquí, Cena. Cuando esté John Cena boca arriba. Pues primero hay que tumbarte, compañero. Y ahora sí. A ver. ¿Es esto lo que nos pedía? Ahora lo comprobaremos. Si no lo miramos... No, era esto. Ahí está. Con éxito. Hazle un pinfo a la John Cena. Pues nada, encantado. Oye, tranquilo, Bryan. Tampoco me mates a John Cena. Que aún le quedaba por aquel entonces una carrera increíble. Hazle un iriswip. Hostia, hay un montón de objetivos, eh. Está esto el rato en constante actividad. Y tenemos otra cinemática. Tenemos otra cinemática. Ojo, porque John Cena... No paro de fijarme en el atuendo de Cena. Me parece muy curioso. Me resulta muy raro verle con este color amarillento. Y cuidado. Ha ganado Cena. Ha ganado Cena. Esto sí que no me lo esperaba. No he visto nada del 2K Showcase. Así que no sé los resultados. Obviamente sí de los combates actuales. O más recientes. Pero este combate yo no lo vi. Y ojo, porque gana Cena. Gana Cena a Bryan. Bueno, a Bryan Danielson. Así que wow. La verdad que no me lo esperabas. Lo tengo que reconocer. Así que nada. Vamos a pasar a hacer rápidamente el siguiente combate. Vayamos a por el siguiente combate, chicos. Estamos nada más y nada menos que en NXT. Sí, Daniel Bryan. Ya con el nombre de Daniel Bryan se enfrentaba a Chris Jericho. Acompañado de nada más y nada menos que su eterno rival, el Miss. Que están actualmente a día de hoy. Al menos cuando estoy grabando este vídeo a la salida del juego. En una realidad, vamos, que está el rojo vivo. A ver si podemos agarrarle. Es que estamos en negativo. Yo no entiendo el negativo en este juego. La verdad que me saca de quicio. Bueno, en este juego, en esta saga. La verdad, el negativo te hace sentir inútil. Venga, vamos, Daniel. Ojo, qué bueno. Qué rápido hemos estado ahí. Toma ese tremendo gancho. Y tomamos un poquito la ventaja de Miss. Que observa ahí como diciendo. Sí, chaval. Tú prometes. Tú prometes. Este final, por ejemplo, sí que me sé cómo concluye. Esto ya me suena un poquito más. Y sé que de Miss no es de confiar. Así que bueno, lo vais a ver a continuación. Haz un ataque en carrera frente a Chris Jericho cuando esté de pie en el ring. A sus órdenes. A sus órdenes. Pero lo vamos a hacer con estilo. Ahí lo tienes. Ah, no sirve. Bueno, si no sirve no pasa nada. Nos enfadamos un poquito y ahora hacemos el ataque en carrera. Quiero deciros que... A ver. What, me lo invirtió. Voy a hacer dos combates por episodio. Así más o menos en... En seis vídeos habremos finalizado este dos kashoukis. Que tampoco es excesivamente largo, la verdad. Ahora sí. Habremos finalizado dos kashoukis en seis vídeos. Dos combates creo que está bien. En las que hazle un ataque en carrera a Chris Jericho cuando te mire. Bueno, cuando me mire. ¿Me estás mirando, Chris? ¿Me estás mirando? A ver, a ver. Uh, no invertimos esa patada a la cara de Daniel Bryan. Y hay que espabilar, chicos. Hay que infligir esa cantidad de daño a Chris Jericho para seguir avanzando en la historia. En el combate, vaya. No hemos invertido eso en serio. Estaba completamente seguro de que sí. Pero esa sí que te la has comido, ¿eh, Jericho? Y este German Suplex también. Vamos a probar la tercera cuerda. A ver cómo se le daba a Daniel Bryan por aquel entonces. Con Jericho de espalda. Uh, ese codazo que duele bastante. Estamos cerquita de cumplir esa barra de daño. Estamos cerquita de cumplir esa barra de daño. Pero me invierte, Jericho. Voy a tener que aprenderme... Hombre, con el tiempo. A ver, tampoco pretendamos aquí hacer cosas imposibles. Voy a tener que aprenderme con el tiempo cada habilidad payback. Cada habilidad de venganza. Haz un ataque en carrera frente a Chris Jericho cuando esté de pie en el ring. Venga, de nuevo otro ataque en carrera. Vamos a enfadarnos. Vamos a provocar a Jericho. Y cuando se levanta... Ahí está. Ataque en carrera, de nuevo. Esa doble patada mítica de Daniel Bryan. Hazle un pinfall a Chris Jericho. Vamos a hacer el conteo de tres. Imagino que vendrá cinemática. No, no hay cinemática. Se queda solo en uno. Hazle un ataque reforzado en pie frente a Chris Jericho en el ring. Pues a sus órdenes. Maestro. Uh, me invirtió. No inv... Oh, invertimos, invertimos. Por un momento dudé si me había dado Jericho o no. A ver si se viene un suicide dive, chicos. A ver si se viene un salto en medio de las cuerdas de Daniel Bryan. Sería una gran actuación en NXT, ¿eh? Fíjate, fíjate. Y esto es en los inicios de NXT, ¿eh? Estos son los inicios de NXT. Ha llovido mucho desde entonces. Han pasado todo tipo de superstar. De hecho, la arena es completamente diferente. Y aquí tenemos... Daniel Bryan acaba de hacer un salto espectacular. Hazle una plancha desde las cuerdas. Seguir Jericho desde el lateral. Hazle una plancha desde las cuerdas. Desde el lateral. Vale, tiene salto Daniel Bryan. Metí a Jericho al ring antes de leer el segundo objetivo. Bueno, tampoco creo que me importe demasiado. Vamos a hacer el salto desde el lateral. Y se viene otra nueva cinemática. Uh, lo convirtió en las murallas de Jericho. Pensaba que nos iba a hacer un descodificador, ¿eh? Ojo, pero no nos consigue poner. No nos consigue... No nos consigue poner firme. Y se convierte... ¿En qué se convierte? En una llave de submisión. A la pierna de Jericho. A la pierna izquierda de Chris Jericho. Va a llegar. Va a llegar a las cuerdas. No me digas que no llega. Sí que llegó. Sí que llegó. Por lo tanto, Daniel Bryan, por lo tanto, nosotros... Debemos cortar esa submisión. Daniel Bryan que se queja, pero... Las cosas son así. Uh, descodificador. No te creo. No te creo. No te creo. Ah, ¿no nos termina? ¿No nos termina? ¿En serio? Podría, ¿eh? Pues no. Va por las Walls of Jericho. Es muy orgulloso. Dice, la primera no te has dejado. Pero a la segunda sí. Y se rindió. Ya llevamos dos derrotas. Perdió. Oye, pues el resultado no lo recordaba así. El resultado no lo recordaba así. Perdemos contra John Cena. Perdemos contra Chris Jericho. Donde le hemos dominado todo el combate. Se saltó hacia afuera del ring brutal. Y se le acaba de dar la vuelta, tío. Se le pone en contra. Y fijaos, aquí es cuando inicia la habilidad del Miss y Daniel Bryan que sigue a día de hoy. En dos mil... Dos mil dieciocho. Fíjate, menuda estupidez. Efectivamente. A mí se le ha ido por completo la pinza, macho. De verdad que este tío está tarado. Este tío está fatal. Acaba de traicionar a Daniel Bryan sin razón. Así que bueno. Si os parece bien, vamos a dejar este primer episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis ver rápidamente cómo sigue esta historia de Daniel Bryan, deja un fuerte me gusta. Y hoy mismo subiré un nuevo vídeo. Un abrazo de mi parte, chicos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.